RUEDAS Y PIERNAS Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de The Surge Vamos a continuar y bueno, estamos en la fábrica de producción B creo Hemos rescatado a estos dos pavos y tenemos acceso a la consola para hablar Pero antes, vamos a avanzar un poco a ver si desbloqueamos algún atajo nuevo Y con ello descubrimos un poco el amor y la bondad ¿Por qué no hay enemigos aquí? Bueno, sí hay, pero digo el... había uno de esos aquí, ¿no? Yo qué sé Vale Pues en el vídeo anterior lo dejamos en una zona en la que... Uh, lo ha volado En la que me eché atrás porque básicamente no tenía ya medios para curarme Y estaba un poco en la mierda Oye, oye, oye Hola, que se ha acoplado el otro, no me jodas Vale, ese se ha pirado Os viene bien Ahora damos un segundo que hay... Se ve como un cable chocando con algo Ahora, coño Que había un cable chocando con... Con algo ahí en el ordenador y me estaba dando muy mal rollo por el ruido que estaba haciendo Vale Vamos a avanzar, lo dicho Aquí había otro tío de estos Si mal no recuerdo Corre Au No me he llegado a curar Vale Vale Pues aquí había tíos con torretas y demás que no daban muy buen rollo Así que vamos a intentar avanzar hasta donde podamos A ver si le bloqueamos un atajo Que yo creo que sí Que tiene que haber Un atajo, sí o sí Tanto transportador Busito, busito Vale Que estaba el guarro este Si le dispara vendrá O si Oh pues de puta madre O sea, a ver, esa nos viene como Dios Y tan como Dios Un poco heavy Esa de que tengan armas Que tengan armas ahí de fuego además Para jodernos un poquito Buah, este tiene Se tenía todo el pecho ahí Menos el pecho Todo recubierto de cosas Vale Vale Aquí si mal no recuerdo Abajo había un tío normal Vamos a A baitearlo con esto Y arriba un tío con otra de estas armas de fuego Es que no le doy tío Es que no le doy tío Puta altura de mierda Vale He soltado algo Un montón Un montón pequeño de chatarra metálica No veo más de estos tíos aquí Dime que solo estás tú, por favor Se ha matado Sí Hostia Que me puedo quedar yo por ahí Y matarme también Ojo, eh Ojo Ojo Cuidado Vale Por aquí parece ser un caminito secundario No lo sé Oh tío No me jodas Que hay alguien que va Que tira por ahí Bueno, no Hay alguien, no Parece que el camino es por ahí Si los corto Que hablan Por favor Lo que quieras cortar No lo cortes ahora Por favor Ay, Dios mío Coño Hijo de puta Que susto Vale, interactuar No puedo No sé por dónde estoy tirando Y me preocupa Vale, aquí había gente Y esta puerta no puedo abrirla Los ruidos me vuelven loca No hay más gritos Igual no hay más gritos Porque ya está todo el mundo muerto Puede ser Hostia, esto es abierto Pues no voy a tirar por aquí Vamos a ver Lo que hay por el otro lado Primero Tío, qué mal rollo Cuidado con esta cajita Sí Pues no me hace Ni puta gracia Ni puta gracia Vale, por aquí había un camino Vale, por aquí había un camino Y por aquí hay otro Bloqué después Oh mierda Hostia, no le hago nada De daño Vale, parece que por delante Correr Lo que pasa es que por delante Están como protegidos Pero por detrás no Ay Dios Las físicas son un poco Para darle de comer aparte Au Vale, he hecho dos Guau El daño es intenso y real Vale Vale, coño Vale, estos bichos Hay que pegarles por detrás Vale Joder, la de caminos Que hay en este puñetero juego Me mola por un lado Pero no me mola por otro Estímulo vital Ya no es poción Así que No es mala por un lado Pero por otro no Y esto, tío Vale, nada aquí Puta música, coño Me está poniendo todo nervioso Hay cuatro tíos de estos, eh Oh oh Vete Vete a Arpin Que no me sigan los cuatro Por favor Se han quedado pillas Si me siguen Si me siguen, si Oye, oye, oye Va, ese van Uf Uf Uf, 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 uf Diagrama desbloqueado De cabeza de escarabajo No sé esto para qué servirá Pero Madre de Dios Vale Joder Bueno, algo de daño les hace Bueno, déjate de hacer el tonto Arpi No hay prisa No tenemos prisa con estos pavos Joder 70 pide esto Y aquí no hay nada más Púdrete, tío Vale Púdrete, vale Visita guiada No estoy pidiendo Vale Aquí no hay nada Ni hay atajo Ni mierda Bueno, en parte es un alivio Porque, vale Lo exploramos y fuera Y ya no tienes que venir más aquí Pero Por otro lado es un poco putas Porque, joder Molaría que me soltasen algo Vale Otro robot de estos Me dan dos curaciones Me molaría pillar un atajo Me molaría pillar un atajo No te lo voy a negar La mierda es que sueltan los pisos estos para Es que no le hago daño, tío Me da todo el miedo Vamos, haz algo, coño Se lo voy haciendo pupa Oh, sí Y así le da la espalda Bueno, algo es algo Oh, sí Vale Medio táctica acabamos de descubrir Para matar a estos perros Va a estar nivel 9 Tío, pero es que La puta es que no hay ni un puto atajo Joder Ni uno Tanto cuesta darme un atajo Dios Si sería lo normal En este juego Cien millones de atajos ¿Dónde estoy? Oh, shit Pasillos pequeñitos No es bueno Ni de coña Interactual no me llama mucho La verdad Veamos a dónde da ¿Dónde coño estoy? Ok, chicos Benjamin Burke Este es Ben Burke Así que escuchen No sé si lo hiciste De reciclación No sé si me escuchas Pero si se puede Me encontré En la estación de salida Están seguros Estaré esperando Vamos a ver Juntos podemos conseguirlo No me convence Es Benjamin Ya, me loco Centro transportador Oh, shit Estoy muerto ¿Dónde estoy? Ay, Dios mío No me quedan curaciones ¿Vale? Así que Sea donde sea donde esté Más me vale Salir pronto Mierda Mierda Joder 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 Quiero un atajo Un atajito No, por ahí no Llevame loco Pero igual por ahí no Ah, vale Esto puede ser Donde antes Sí Es Es No, por aquí no es O sí No, por aquí no he venido Yo antes O es Sí Vale, pues Qué vuelta más tonta Uy, que es mi sombra Hostia Hostia, qué susto Que era mi puta sombra Hay un enemigo Y por aquí por lo de los Vale Pero aún así El problema no es esto El problema es que No tengo atajos Necesito un puto atajo, tío Porque no puedo Sino que voy a tener que estar Matando a estos bichos 700 veces Siempre Estación central Se va por aquí Y una vez que Tranquila Soy de los buenos Lo soy Y amas el mismo arma Por un momento Pensaba que Eres uno de estos Psicos Ya me fui a un Doce o menos Y los dos Una docena Y te da desgracia ¿Estás buscando algo? Mira al Mr. Inquisitive Solo intento encontrar Algo que me ayudara A mantenerse vivo Un poco más Un buen staff Y no es De hecho Dejando aparte Algo que alguien Necesita un buen Dejando Voy a ver ¿Qué puedo hacer? Oh, mira Te, el El blanco Nite Puedo comprarlo Me misma Sabes Pero Tienes que Te ofrecer ¿Tienes que Te decir ¿Quién eres? ¿Tienes que Me enviaré Mi número A cualquier Digo ¿Quién Dejando ¿Quién 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 Soy Irina Traducido Ingenier Y Aparentemente Nuestra Survivor ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando aquí? Sí, esta compañía finalmente ha logrado arruinar las finales vestigios de la humanidad de nosotros. Supongo que somos los luchadores, pero. ¿No se cae muerto? ¿No se cae un fuso? Al menos no todavía. ¿Y qué es con el equipo y todo? Puedo preguntarte la misma pregunta. Creo que la sentencia de las cosas es simplemente no nuestra manera. Nunca me gustaba esos botes de melter. Siempre he mantenido un ojo en ellos. ¿Vos vas fundir? ¿Fueron una emergencia? Vale. Vale, veamos que puedo ya salir por aquí abajo. Guardia de seguridad. Vale, por aquí no es. Joder, vale. Me dicen así que me voy. Vale, entonces. No sé, muy bien. Tenemos este camino por aquí. Vale. Ese camino dará otros sitios. Y luego el otro camino que también da algo más, pero es que hay un montón de enemigos. Y luego otro camino protegido por dos torretas y ocho mil... Ocho mil tíos más. Este camino de aquí abajo que no se ha quedado. Pero es que no tengo pociones. Así que lo que vamos a hacer es volver y tirar por este camino de aquí ahora. O sea, volveremos a hacernos todo el caminito, matando a los enemigos. No son muchos, por suerte. De aquí a aquí no son tantos. No sé cómo entrar aquí tampoco. No son tantos, así que lo haremos y veremos qué hay por eso que me vamos a ir uno a uno. O desbloqueamos algún atajo. Pues de puta madre. Depósito de material. También podríamos mirar porque había otro atajito por ahí que llevaba hacia arriba. A ver eso dónde da. Qué demasiadas cosas que hacer, tío. Esto no está activo tampoco, ¿verdad? ¿No? Y tenemos a esa post guardia de ahí que algo me dice que los guardias mejor ni tocarlos. Y este ascensor que tampoco sé dónde era. Bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí. Vamos a la base y hablamos con todo el mundo. Pillamos los emails. Bueno, emails. Creo que son mensajes de audio. Y demás. No, 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 no. Bueno, esto es el mismo el mismo mensaje. Vale, aquí tengo para subir un nivel y ver si puedo mejorarme algo. Esto lo podríamos hacer pero es que consumo de potencia de núcleo 3. Consumo de energía dron 50%. Defensa 7. Daño blindado, daño desprotegido. O sea, no es... No es tan malo como este, ¿no? No he blindado más 4%. O sea, no da nada y da más estabilidad. Y da más defensa. Vamos a hacer. O sea, el equipo de cabeza escarabajo. Igual el equipo de escarabajo es el siguiente set que tenemos que hacernos, no lo sé. Vale, y lo vamos a mejorar. Esto no tengo nada para mejorarlo y este, el bastón, no puedo. Joder. Vamos a equiparlo. Creo que puedo equiparlo, ¿no? Está, está chula, además. Para seguir el futuro. ¿Ah? ¡Hemos hecho, hermano! ¡Bien de verte! No creo que me olvidé a Ioya. ¡Habé esto! Aquí. ¡Déjate! Podría ayudar. ¿Te conociste a Davey? Oh, sí. No puedo decir que me cuido mucho. ¿Quiere que le sacarle sus médicos? Claro, dije que no. ¡Muy bien! ¡Era p***! ¡Era p***! Estaba aquí al lado, sí, es verdad. Vale, veamos que tiene que ofrecernos el otro amigo. No hagas nada que yo no haría. Entonces nos quedamos aquí ya para siempre, ¿no? No me siento bien. No me siento bien. Necesito mis médicos. Es malo. Ha sido horas, hermano. No puedo hacerlo sin ellos. ¿Qué médicos necesitas? Es un implante. Molaxinol. ¿Y dónde está? No sé cuánto me apreciaría eso. En serio, gracias. Sé lo que está preguntando mucho. Quiero decir, ¿quién quiere ir allá, ¿verdad? Pero por favor, no quiero enfermar. ¿Cómo estás y el Hobbes se juntamos? No sé. No sé. No quería ayudarme. Totalmente se juntó en él mismo. Quiero decir, si era él quien necesitaba sus médicos, no es como si estoy demasiado dramático aquí, ¿sabes? Vale. Tampoco nos ha dicho mucha mierda. No te olvides de mí, ¿vale? No te olvides. Estoy calentando aquí. A ver, con lo que me ha dado el pavo este puede mejorarme algo. Podría mejorarme el armazón. No sé. Es que no sé. Yo creo que mejorarte armadura no es buena idea por el simple hecho de que seguramente luego pillan mejores como esto. Por ejemplo, la enoce delante no es buena porque te baja la velocidad de ataque. Pero ¿veis? Clase Operar y esto que es de Fentinella. O sea, que es cuestión de ir pillando equipo. Y el equipo nuevo que pilles ese sí lo puedes ir mejorando. Esto es Mark 3, ¿vale? Y esto es Mark 2. Pero es que no hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Warren. Warren. Estaba empezando a worry. Estoy feliz de que estés bien. Warren me está empezando a worry. ¿Qué es lo que haces? ¿Habas hablado? Es difícil creer que no haces más de un parque después de lo que debería haber pasado. Llega amigos ahí. Uno fue matado en frente de él. No me imagino cómo debe sentir. ¿Qué pasa con Davey? Es un maldito. Su biometría está todo en el lugar. Además, todavía está en shock. Continúa mumbrando que necesita sus médicos, pero no puedo encontrar referencias a ellos en su bioma. O sea, que igual es mentira la de la droga. Bueno, medicamentos. Sally. Soy Sally. Médica. 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 O sea, se lo podemos hablar desde aquí. Vale. A ver, he pillado algo antes. Necesito cuatro niveles para ponerme otra cosa de estas. He ido pillando implantes de saco. Relentícesa de querer energético. Esto podía estar bien. Aumenta la cantidad de energía, obtener los ataques infligidos. Esto reduce el coste energético necesario para ejecutar algo. Esto es una mierda. Relentícesa de deterioro energético. No sé. No sé si esto nos convence más que lo otro. Y esto es lo de... Esto da igual. Esto es una mierda. Vale. Podríamos quitarnos también lo de la vida de los enemigos. No sé. Porque a fin de cuentas, ¿qué más darás? A ver... Cuánta vida tiene un enemigo. Los vas a acabar matando, sí o no. ¿Sabéis lo que quiero decir? No me termina de convencer. No eso de movimiento finales, no. Pero ponerme más vida. Podría salvarnos otra de estas. Me lo voy a poner. Ya digo, si es que ahora mismo la vida... Si vemos los números que les hacemos... Sabemos el daño que le hacemos a los... A los bichos. Voy a probar un momento. Vale, ahora sí aparece este tío. O sea, yo le pego. Yo no sé cuánta vida tiene, pero es que me da igual. Porque una vez lo mates, muerto está. Muerto se queda, así que... Si con eso tengo tres pociones... Tres pociones más, pues oye, me sale bastante bien. Ahora vamos a usar... Consumibles, que tengo alguno que otro. Vale, con esto vamos a poder subir un nivel... Uy, no, uno solo. Creo que ahora me pedían cuatro mil. Sí, uno, treinta y dos. Necesito tres niveles más para ponerme otro implante. Y podríamos ponernos ese de... De ver la vida del enemigo. Sí, supongo que sí. Bueno, voy a echar un chorro. Cortecito pequeño y seguimos. Vale, vamos a continuar. Voy a intentar... Cargarme a los guardias estos de seguridad. A los que están ahí delante. Uy, uy, uy. No te alejes. Aunque la puta es cara, como no veo la vida... Igual no es buena idea. Corre. Pero bueno, no lo voy a intentar. Mira, ahora se pone en posición. Uno no lleva... Uno no lleva... Armadura en la cabeza. Así que eso igual nos viene bien. Hostia. No, 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 no. No llevan armadura en la cabeza ninguno de los dos. La puta es que no... Quiero robarles ese arma, tío. No sé cuánta vida tendrán. Pero quiero ese... Pero quiero ese... Si puedo robarles ese bastón... Sería genial. Pero no salía. Tío, si me lo has... Tío, si me lo has... Pero si me salía, qué asco. No. No me ha matado de milagro. No me ha matado de milagro. He asaltado algo. Si me ha asaltado el bastón, yo me toco como un desgraciado. Dime que es el bastón. Y me lo gozo, ¿eh? Pues veamos que había aquí detrás. Acecho de seguridad a Creo 1. Pues autorización iniciado. Respaunearán estos bichos. Porque... No sé, parecen chungos, pero oye. Si le puedo pillar ese palo... Ese palo sagrado de los dioses. Yo gozoso lo haría, ¿eh? A ver si puedo subir un nivel también. 33. Me falta uno... Un par de niveles más para poder ponerme otro implante. El de la vida, ya digo, no es algo en plan súper necesario. Viene bien saber cuánta vida tiene un enemigo, pero... Pero si tenemos que elegir entre saber cuánta vida tiene un enemigo... O... O curarnos... No vuelvan a aparecer. Vale, pues son enemigos... Enemigos que solo salen una vez. Eso es bueno, por un lado. Porque los matamos y nos los quitamos de encima. Pero también es malo porque... Si se les puede farmear cosas, solo tienes una oportunidad. Coño, ¿qué ha venido? Al loquillo. No me la juego con esto en mierda, es la verdad. No me la quiero jugar, pero para nada. O sea... Si los puedo matar de base, los mato de base y a tomar por saco. Servirá de algo... O sea, estamos pidiendo un montón de armaduras más que dos... Bla, bla, que es armaduras que no vamos a usar más. No le vas a dar, dale, dale. Ah, pues sí, sí que le da. Hostia. Físicas. Físicas. Vale. Parábamos bien. He asaltado algo. Parábamos bastante bien, la verdad. Me he tenido que gastar ni una poti todavía. Vale. Vamos muy, muy bien. Debería hacerle pupita al... Uy, tonto. Bueno. Y tanto tampoco, pero... Venga, el buen fail ahí, el de daño. Qué miedo. Vale, aquí cuidado, que me puedo caer. Recordemos eso. Que me puedo caer por el huequito. Hijo de puta. Me va a tirar. No, no me tira. Hijo de puta. Hijo de la gran puta. Hijo de la gran puta. Tío, tío, tío. Hijo de puta. No me ha tirado de milagro. Vamos a esperar primero esto o este de ahí. No sé, tío. Vamos a mirar primero esto. Esto tiene pinta de que por aquí no va a haber nada. Me da miedo. Es que hay dos, tío. Bueno, dos, tres. Hola. Lo bueno es eso, que los podemos... Los podemos... Biter. Vamos a mirar. Vale. A ver, esa está blindada. Las físicas me dan mucho miedo, la verdad. Pero mucho, mucho miedo. Por eso le hace falta que una cosa vaya mal para que yo me empotre contra el suelo. Vale, este lleva una armadura como las que me molaría pillar. No, como la que tengo en casco. Así que si le puedo pillar el torso, estaría muy bien. Venga, chico, coño. Vamos, guapete. Vamos, guapete. Vamos, guapete. Oh, sí. Diagrama de bloqueado. Oh, no. Empieza a recuperar el equipo de cuerpo de escarabajo estropeado. Vete a la mierda. Oh, no. Puedo hacerlo. Cuerpo de escarabajo. Pero escarabajo es el que yo me estaba... No lo sé. No me suena una mierda. De que yo lo que quiera es el escarabajo. Pero bueno. Vamos a pensar que sí. Madre don conseguido. El don en vista a toda velocidad y golpea enemigo con mucha fuerza. ¿Y cómo cambio yo esto? Pues no lo sé. O sea, parece que toda esta bajada no lleva a nada. No me jodas. Venga, ya. El ascensor de... No me jodas. Pues parece que sí. Inyección vital. Eh, otra poción. Pues de puta madre. Pues parece que es eso. Que es el... El ascensor del principio. Pero no tengo pie en núcleo 50 y algo o algo así, ¿no? Me ha parecido ver aquí arriba. Núcleo 60. Otro día. Igual otro día. Igual otro puto día. Bueno, lo que importa es que hemos limpiado la zona y ya está. No vamos a... No vamos a... A crear drama. Hemos pillado... Hemos despejado la zona y ya... Sabemos que aquí está eso, eso y eso. No pasa nada. Vale. El camino principal que hemos visto parece que es por ahí. Así que vamos a ver esto a dónde cojones da. No, 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 no. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. Juego no me... No me... No. No, por favor. No, por favor. Vínculo de apoyo 2. Juego, por favor. Por favor. Llegada de personal. Este es el principio, ¿no? No jodas. Sí. ¿Y de qué me sirve? Bueno. Ni me sirve ni me deja de servir. No es un atajo, realmente. O sea, porque te tienes que comer a los bits. Bueno. Bueno. No es ni un atajo ni deja de serlo. Sin más. A ver. ¿Qué necesito para montar esto? Armazón de exoesqueleto Mark 1. ¿El 1? ¿Qué dices? ¿Y cómo pillas? Ah, mira. Los dos puedo hacerlo ya de base. Pesito 11.000 de chatarra. Defensa 20. Ojo, ¿eh? Ojo con la tontería. Consumo de potencia de núcleo 7. Bueno, vamos a pillarnos esto. 11.000. Tengo 3.000. Madre de Dios. Me va a llevar un rato, pero yo creo que... Que merece muchísimo a la puta pena. Vale, me dan 180. Joder. Voy a tener que matar a... A unos 50 pavos de estos. Para poder pillar eso. Pero ya digo, puede merecer muchísimo la pena. Ahora, un momento. Quiero mirar una cosa. Mi torso, ¿cuánta armadura da? 9. O sea, da el doble de defensa. Y un poquito más. O sea, el doble sería en 18. O sea, que está muy, muy bien. La cosa es eso, que igual pide 8 millones de chatarra para pillarlo. Pero se puede hacer. Se puede hacer, sí. ¿Qué cojones? Au. Me he venido muy arriba. Me he venido muy arriba. Es culpa mía, pero totalmente. Veis, lo bueno es eso. Que aunque ya pequeñas cagadas. Como me puedo regenerar bastante vida. Al tener 6... 6 potis de estas de regeneración. Pues eso... Uy, esas físicas ahí... Loquillas. Pues eso que nos... Que nos quitamos de encima. Todo el... Vamos a intentar canalizar... Parte del daño. O sea, que no curarnos con potis gordas. Y curarnos con las pequeñitas. Lo que podamos. No había uno de estos. Hola. Este venadito loco. Son unos loquillos estos. Luego son súper fáciles de esquivar, pero son unos loquillos. Vale, esto ha explorado. Ahora ya no sé muy bien por dónde tengo que ir. Por el camino principal, ¿no? Me mola esto de... Hay cajas y me importa una mierda. Vamos a curarnos por si acaso. No me fío una mierda. Ah, que lo que dispara es esto. No jodas. Lo que dispara es el... El martillazo ese colocado en... En X posición. Vale. Casi la lío, ¿eh? Vale. Chupi. Hace buen daño el... Lo que no sé es con el dron, como hacer para que envista... O deje de embestir. O sea, se supone... No. Se supone que el dron está puesto para hacer dos cosas. Pero... Podré sudar de este pavo. Poder, puedo. Poder, puedo. A ver. Por ahí arriba no había nada. Coño. Recordemos la táctica de... Yo te pego hostias. Y luego doy la vuelta y que mi dron te... Te reviente al recto. Me quiere romper, chico. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Voy a echar donde estoy en llamas y bailo. Bastón nivel 10. Chupi. Vale. Ahí estaba la tía. Abajo había dos guardias. No sé si atraerme con los guardias. ¿Qué armas me lleváis morenos? ¿Lleváis bastones? Uno así. Bueno, estos no aparecen tan duros. Ya me reíen. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Ah, mira. Solo viene uno. La putada es la altura, tío. ¿Y esto? Oh, ya se ha coplado el otro. Pero ya se vuelve a ir. ¿En qué quedamos? Ay, coño. Que está el de... Tu trampo así. El trampo ese. La otra para qué me va a ayudar, ¿verdad? Dame tu palo. Dame tu palo. Puto. Dame ese palo mágico. De los... Oh, sí. Oh, sí. Y agrame aquí por el brazo corgona MG. Negociador MG. Uh. Dime que... Dime que es mucho mejor que el mío. Daño 26. Y el mío hace daño 41. Pero ese podrá mejorar, digo yo, ¿no? Hey. Hey. ¿De qué deberías buscar un staff por mí? Creo que tienes lo que necesites. ¿Qué si te ha dicho que tengo lo que tienes? Le voy a dar el bastón de mierda. No. Veamos qué tienes. Lo siento, no tengo nada para ti. Vamos a ver si puedo pillar otro. Porque no quiero darle este ni de coña. No, 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 no. Se me revienta. Si se que ha pillado. Es culpa del diseño del juego, no mía. Bueno, y si no le doy ahí, también es culpa del diseño del juego, no mía. Es que no quiero vender... O sea, no quiero darle este bastón, tío. O sea, no voy a tener un segundo bastón. O sí. No. No. Vale, era por aquí, ¿verdad? Donde había mil puertas. Dios, vete ya a Don Hacker. No le voy a dar el bastón. Que le follen. Que se follen. A menos por ahora. Yo digo, igual sí que puedo luego... Dar el que tengo yo ahora. Pero ahora mismo este es mi... El bastón ese que he pillado es mi... Mi bastón de la fábrica de Willy Wonka. Así que por ahora no lo voy a dar. Y ya casi tenemos la chatarra suficiente para... Que como coño quieres pasar por ahí, borracho. Está el que dispara. Está el que dispara. Eso es para empezar. Bueno, pero hay dos que disparan. O sea, para... Para más cachondeo. Para más cachondeo hay dos que disparan. ¿Qué cojones? Qué susto, tío. O luego habrá que hacer que se acople el... El de las cuchillitas. Ese vendrá corriendo. ¿De dónde has salido tú, moreno? ¿De dónde polla has salido tú? El inframundo. No sé cuánta vida le queda. ¡Oh! No sé si se hace un daño... Daño de algún tipo o qué. Te vayas, coño. ¡Joder! Muérete ya, hace el favor. ¿Te mueres, por favor? ¿Quieres morir, hace el favor? No sé... Ahora ya ni ataca. Coña ya... Vale, ahora corre Tom. ¿Viene? No, no viene. Es que puedo pasar de ellos. O sea, puedo ir corriendo hacia donde están ellos. Pero de primera me voy a comer varios ataques. Eso para empezar. Por aquí no hay ninguna. Oye, me dirás tú como cojones. Es que son dos tíos de martillo. Pero el problema no son los tíos del martillo. El problema es... El problema es el... 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 No, 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 no. Ah, ven. Ven, desgraciado. Vale. Esto fuera. Ahora se hace de esto... Que los dos gilipollas estos nos ataquen. Uno se ha vuelto a su sitio, tío. Así que... Precioso. Hostia. Precioso. Porque ahora a esto lo podemos matar así tranquilamente. Me daría que esto fuera un atajo. Sí. Sí. Ahora esto sería... Sería precioso que esto fuera un atajo. No, 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 no. Uy, Dios, 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 Dios. Me podría haber caído por ahí. Tiene toda la puta pinta. Tiene toda la puta pinta de que me podría haber caído por ahí tranquilamente. Está en el reciclaje. Recíclame esta, ¿no? Juego. Ah, tío. Por favor, un atajo. Solo te pido un atajo. Solo te pido... Solo te pido... Un atajo... Un atajo... No tiene buena pinta eso. Para nada. Son dos grúas. No, me jodas. Qué más enemigos que es. Por favor. Esto podría ser un atajo. Podríamos creer en la magia de que este es un atajo. ¿Y esto qué mierda es? Ah, resulta que es un enemigo. ¿Se imagináis? Un enemigo ahí oculto. Esto no me suena de nada. Solo te pido un atajo. Esto podría ser... O sea, por la distancia y tal podría ser un atajo. Esto ha sido de nuevo. Estoy todavía esperando en la estación de la estación. ¿Dónde salió? Sigue esperando, chicos. Ahí nos vemos. Con toda la puerta. ¿Eh? Es un mini atajo. Sí, sí, sí que lo es. ¡Oh, sí! Sí, sí, sí. ¿Y esto qué abre? Bueno. Esto igual ya no me... Esto ya no me interesa tanto como atajo. Esto ya no me interesa tanto como atajo. Al menos por ahora. Ahí va un ascensorito. ¡Uf! Coño, ¿hace un dron aquí? Control de estación. Esto no puedo tocarlo. Control del puente. ¿Qué acabo de hacer? Puentes de canal extendidos. Mi puta idea. Mi puta idea. Centro... ¡Oh! ¡Oh! Me ha dado toda... ¡Oh! Un ascensor, pero esto da pa' abajo. No me convence. Control de la puerta. ¿Esto que abre? No lo sé. Esto es un ascensor, pero ¿a dónde da? Y si me lo está curando todo... De camino a depósito de material. No me convence una mierda. ¿Sabéis? Si te dan aquí para curarte todo, mal. Mal, mal, mal. Hemos desbloqueado un atajo. Vamos a volver a base. Nos hacemos la armadura esta del pecho. Que para algo... Que para algo hemos desbloqueado este sitio. Y ya luego continuaremos explorando en el siguiente vídeo. Nos ha salido bastante bien la jugada. Esto es donde aparecía el loco. Sí, pues esto es un buen, buen atajo. Porque lo único que tengo que hacer es matar a cinco o seis tíos para llegar aquí y dedujo. Es un atajo de cojones. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que está muy bien. A ese tío no lo maté, pero bueno, es... Tampoco es obligatorio. Si solo tenemos que matar a unos cuantos por aquí y dale. Y listo de papeles. Hemos matado a los guardias. Hemos pillado la que supongo que es una arma muy buena. Si la mejoramos. Claro que no sé si voy a tener materiales para poder mejorarla, pero bueno. Y también había ahí una cosa para arriba. Que tenemos que mirar. Será lo primero que haga en el siguiente vídeo. Coño, pues he hecho un montón de cosas con la tontería. El ascensor puede ser que nos lleve aquí, pero es que no me fío. Pues ya digo, no creo que sea ahí. No creo porque es... No. No. Porque me han dado la opción de poder curarme todo. Si te dan eso... No te fíes. Vale. Equipo de cuerpo escarabajo. Este escarabajo sí es la misma armadura. Esto no puedo mejorarlo. No puedo mejorarlo, pero este palo sí. Sube el daño 38. Esto 51. Y... Uh, 49. 51. No hace el mismo daño. Necesito 2.900. Vamos a pillarlo en un segundo. No, 2.000 y pico tampoco es mucho. Si te la ponen tiene que tener algún añadido extra. Bueno, igual 2.000 y pico sí que es... Sí que es un montón. Ah, pero tengo de esto. Nada. Vale. Pues vamos a volver. Vamos a mejorar el palete. Tiene que tener alguna utilidad mejor que esta. Y creo que tengo para otra poción más. Un momento. Eh... Quitamos esta y ponemos esta. Y ahora tenemos ya 9 potis. Eso está muy bien. Está muy bien. 9 pociones está de puta madre. A ver. Era esto lo que quería mejorar. 49 y al siguiente sería subir a 60. Ah, no, coño. Que la mía hace 41. Hace más daño esta. Claro, coño. Vale, vale, vale. Velocidad de ataque media. Medio y media. Evolución de conocimiento muy bajo. Esta evolución de conocimiento medio. Oye, pues de puta madre. A ver. Aquí está. Toma el palo sensual. Palo sensual lumínico. Ya de base hacemos más daño. Y ese... Oh, ese amante se mantiene. Claro, porque es el mismo tipo de arma, supongo. Oh, mola. Y lo de que no me lo he puesto tampoco. No puedo. Necesito 7. Joder. Necesito 7, tío. 7. O sea, si me quito las dos piernicas... Me puedo poner... Esto. Y me quedo... No, me puedo poner una piernica también. Entonces con un nivel más me puedo poner otra. Mola. Es feísimo, pero mola. Mira el luceraco que mete esto. El luceraco... Igual que la otra. Mis cojones. Mis cojones. Esto mete una luz que flipas. Oh, oh. Mola. Mola un huevo. Pues hemos mejorado un montón en este vídeo. Tengo que ver si este... Bueno, los ataques de este arma. 57 de daño. Mola un huevo. Vale, pues vamos a volver y lo vamos a dejar ya ahí. Vale, ya lo siguiente. La chatarra. A ver si me puedo sacar brazos y piernas de esta armadura. Estaría muy bien. Pues eso. Lo dejamos aquí. En el siguiente vídeo seguiremos explorando este lugar. Y a ver... ¿Qué encontramos? No he encontrado todavía la medicina para el pavo este. Bueno, así no he encontrado la mierda. Vale, pues lo dejamos aquí y en el siguiente vídeo continuamos con la aventura. Ah, mira, aquí está lo de los módulos de... Ah, amigo. Ataque cuerpo a cuerpo. No me llama mucho. Prefiero la distancia. Vale, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.